Cuando uno decide ser madre, uno tiene que tener la libertad de tomarla cuando uno puede y cuando uno quiere, porque es que la mujer, desde el momento en que decide ser madre, tiene que poner el cuerpo, tiene que entregar mucho de sí a otro ser. Todo lo que viene después es una responsabilidad mucho mayor.